Hola amigos, segundo día y nos disponemos a ir a Brujas y Gante Tenemos que coger un autobús primero y luego tren Os voy a enseñar ahora un poco así por fuera el hotel donde nos estuvimos quedando Bueno amigos, pues aquí estamos en el tren después de un montón de vicisitudes que hemos tenido que pasar Porque nos hemos hecho un lío con el transporte, finalmente hemos tenido que coger el patinete Hasta la estación media, digamos, de Bruselas Y luego pues hasta que hemos encontrado el tren que iba para Brujas, que luego va a haber un cambio, en fin Vamos tarde, más tarde de lo que teníamos pensado, pero bueno, supongo que nos dará tiempo a verlo Y si no, pues lo mismo lo tenemos que ver en dos días porque nuestra intención es a Brujas y luego la vuelta parar en Gante Pero no tenemos muy claro si Gante nos va a dar tiempo Y ahora estamos en un tren petadísimo de gente, a tope Que si os digo donde estamos sentados, pues... Porque eso es un tren de doble planta y estamos sentados en las escaleras que acceden a la segunda planta Pero bueno, es lo que hay El caso es llegar bien y ver la ciudad, que es lo que nos interesa Bueno amigos, acabamos de llegar a Brujas Y vamos camino al centro, que son unos 18 minutos caminando Ahora os voy mostrando alguna cosilla Siguiendo a la muchedumbre Y vamos a ver la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.